hola papá hola cariño qué tal estás yo bien y tú yo también jejeje estás contento claro lo habrá que te quiero mucho bowser yo también a ti cariño hola qué tal soy larry y he venido al final al videojuego el videojuego final del príjano porque están aquí de todos ok amiguitos la verdad es más chulo porque era tan chulo sí sí de que era tan chulo me encanta más chulos porque me encanta mucho algún verán pero por qué vivir ok palix sabes de todos olvidaremos de nada bueno no vamos a olvidar claro que sí viviré hacemos el final del videojuego ok copa links estáis preparados para jugar si estamos preparados ok ahora sí larry evilarry pum pum lemmy y martón sí viviré ok estás estás preparado para jugar escrit hjälp mir志é entonces auro yahoo mir jejo mir jejo mir jejo mir ¡Ahhh! ¡Oh, Birida! ¡Ahhh! ¡Niaoooo! ¡Sí, Birida! ¡Ah! ¡Sacarra, Birida! ¡Ay! ¡Wiii! ¡Fui! ¡Chao, la chiqui! ¡Ahhh! ¡Enhorabuena, Imortón! ¡Ya lo siento, cariño! ¡Has perdido! ¡Oh! ¡Está bien, Birida! ¡Segunda ronda! ¡Ok! Es la segunda ronda. ¡Ah! Siguiente ronda es para cuidarlo. ¡La bomba va! ¡Ok! ¿A quién quería la bomba va? ¡Yo! ¡Eddie Larry! ¡Y tú contarás hasta los números! ¡Y yo! ¡Y yo estoy aquí para verlo! ¡Primera explosión! ¡Segunda explosión! ¡Bomba va! ¡Bomba va! ¡Ay, Birida! ¡Bomba va! ¡Mortal! ¡Ay. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Final! ¡Es el final! Primero bomba Segunda bomba Bomba Pum pum Ah, se echó la bomba Oh, he llegado el segundo Y el ganador es Larry Qué bien Ok, final El final ahora Ok, Koopalinks Venir aquí Eventual Larry ¿Estás comiendo? Sí Al menos está delicioso Sí La última es Es el grande El gran especial La planta Y podréis ganar ¿Qué es la planta? La planta cuando lleva Ben y Holly Anda, es una planta cuando lleva El juguete de Ben y Holly Porque ahora ya no es Ok, Martón Vamos a por ti ¿Qué, Viriré? Pero Tú tienes dos puntos Sí Hoy he fallado, Viriré Es que le olvida todo ¿Qué? Ha vuelto a fallar, Viriré Agita la varita Pero Tengo una pelota No pasa nada Ven conmigo Ah, vale Y yo tampoco No tengo varita Da igual Estate aquí, cariño Ahí, Viriré Mi ojo Fue sin querer Ah, ahí, Viriré No, no, no No, no, que me caigo, Viriré No, no, me voy a pinchar Ahí, Viriré Sí Qué bien Sí ¡Wahú! ¡Ah! Habéis dado tres puntos, Viriré ¡Ja, ja! Qué bien Estoy súper contento Cinco cupalix Ahora si queréis pan, Viriré Sí Muy bien, Viriré Qué bien Estoy súper, súper contento La verdad es que estás jugando bien Bueno Estoy súper contento Esto está precioso ¡Claro! ¡Qué divertido! ¡Claro que sí! ¡Qué divertido! ¡Adiós! Bueno, yo tengo que ir Yo también Adiós Adiós Adiós, Viriré Bueno, yo tengo que ir Adiós Qué bien Adiós La próxima Los cupalix Volverán a Doain ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!